Las cámaras del noticiero del gobierno de la ciudad les contaron hace aproximadamente tres meses acerca de un joven villavicense que desde los dos años fue adoptado por una pareja de noruegos. En abril una abogada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició la búsqueda de la familia biológica de quien en Colombia y hasta los dos años se llamó Jaime Enrique y hoy con nacionalidad noruega se llama Henrik Vok. Henrik estuvo en Villavicencio y a él por medio de su traductora le preguntamos cómo inició la búsqueda. Yo era alrededor de 18 o 19 años y la razón por la que quería encontrar mi familia biológica fue porque siempre había una caja dentro de mi alma y yo siempre sabía que Noruega no era realmente mi lugar a todo y que yo llegué de otro lugar y también necesitaba saber algo más sobre mí mismo. Desde que tenía 18 o 19 años y era un adulto joven, él siempre sintió un vacío en su corazón y él sabía que él no era noruego así que decidió llenar su vacío y buscar quién era su familia biológica. Henrik quien siempre supo que fue adoptado sintió la necesidad de conocer a su familia biológica a los 18 años y sus padres adoptivos jamás se opusieron. De hecho viajaron con él a Colombia para acompañarlo en su reencuentro. Le preguntamos al señor Vok qué pensó cuando su hijo le habló acerca del tema. Estuvieron muy complacidos desde el principio que él quisiera buscar a su familia biológica y entender de dónde venía y lo apoyaron desde el principio en este proceso. El proceso de adopción de Henrik fue hace 21 años, pero cómo se dio este proceso su mamá respondió a Noticias Villavicencio 24 horas. Nosotros queríamos un niño, hemos adoptado un niño en Noruega antes y el primer niño, él fue nacido en Noruega, pero una madre de Chile. Nosotros queríamos un niño más y también queríamos ese niño de América del Sur. Ellos querían un bebé, ellos ya habían adoptado otro bebé que nació en Noruega, pero de madre chilena y querían otro bebé y lo querían suramericano y por eso contactaron al Bienestar Familiar. El hogar adoptivo de Henrik está conformado además de sus padres por dos hermanos. Una de ellas, quien también es adoptada, estuvo acompañándolo. Ha sido genial, no sé, desde que todos los tres nos adoptamos, nos quedamos juntos, sabemos que podemos hablar sobre la adopción. Y me siento feliz de que tengo a mis dos hermanos que son más más que yo y que también se han adoptado. Así que estoy muy feliz con ellos, estoy feliz con mi familia y estoy feliz de que vine a Noruega. Ella se ha sentido muy feliz, en su casa se habla de adopción libremente, ella también es adoptada, fue adoptada en Bogotá. Y se siente muy feliz de tener a sus dos hermanos mayores y de ser la familia que son y de haber sido llevada a Noruega. Infortunadamente los resultados de esta búsqueda no fueron muy alentadores, pues el padre de Henrik falleció en un accidente arrollado por un carro bajando hacia la Glorieta de la Grama. Y su mamá también arrollada por un carro en la vía Bogotá-Fusa. A pesar de todo, Henrik se reencuentra con parte de su familia biológica y dice estar muy feliz. Ha sido feliz, cada día de su vida, él se considera una persona bendecida. Que alguien haya hecho el sacrificio que hizo su madre y entregarlo a estas personas que han hecho de él, todos los días de su vida, una vida muy muy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!